A una hora de Cuenca se encuentra Girón, una ciudad con 12.000 habitantes, en donde encontrarás varios espacios naturales y culturales en donde hacer turismo. Mientras te diriges allá, a mitad del camino, puedes hacer una parada en el portete de Tarqui, sitio histórico en donde se libró la Batalla de Tarqui en 1829 y en donde tendrás una vista a 360 grados de la zona. Una vez en Girón, te encontrarás con la riqueza arquitectónica de las casas coloniales e iglesias que rodean a la ciudad. Te recomendamos pasar por las panaderías y probar el tradicional pan de almidón de achira y los chaquis, que son delgados tamales de maíz rellenos con queso. Después te podrás dirigir a la Laguna de Busa y al Chorro de Girón, que son de los principales sitios turísticos de la zona. Aquí encontrarás sitios para acampar, comida típica, podrás hacer paseos a caballo y pesca deportiva. Girón es un cantón cuya riqueza cultural y tradicional te llevará a vivir una auténtica experiencia andina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!